Música Durante este año la ciudad de Orizaba participará en el festival Emilio Carvallido que se llevará a cabo en coordinación con la ciudad de Córdoba del 18 al 23 de agosto así lo anunció Igor Rojilópez, director de desarrollo humano del ayuntamiento orizabeño Por primera vez este año va a compartirse con la ciudad de Orizaba vamos a hacer sede alterna y vamos a tener los mismos espectáculos en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Orizaba Este festival va a llevarse a cabo a partir del 18 de agosto y hasta el 23 de agosto Orizaba va a ser sede compartida junto con Córdoba de todos los eventos, vienen espectáculos muy importantes Él hará el anuncio oficial de la cartelera en base a las negociaciones que tenga pero son compañías de teatro de talla internacional El Teatro Ignacio de la Llave será la única sede en la ciudad toda vez que son 150 artistas los que participarán en el festival y dada la magnitud del mismo, las actividades a realizarse tendrán una cuota de recuperación misma que aún no se define y los recursos que se recauden serán utilizados para el mantenimiento del mismo teatro Cuatro de los cinco espectáculos que se van a presentar son extranjeros aparentemente vamos a tener también un concierto de la mejor pianista del país una cartelera muy muy importante pero pues bueno, podemos dar la primicia de que el festival se lleva a cabo también en Orizaba va a ser la única sede del festival, el Teatro Ignacio de la Llave junto con el Teatro Pedro Díaz en la ciudad de Córdoba son cerca de 150 artistas durante toda la semana que van a estar participando en el festival Emilio Carballido acá en Orizaba todavía no se ha decidido, si va a haber un boletaje va a haber un número determinado de asientos, no va a ser entrada libre totalmente va a tener, los asientos van a tener, yo creo que si van a tener un costo de recuperación por mantenimiento Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes